Y en esta jornada del lunes en la revista Frecuencia 12 ya estamos dando las buenas tardes al Mayor Ernesto González, primer oficial de tránsito en la provincia de Granma. Mayor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mayor, hoy vamos a comentar acerca de la accidentalidad en el territorio, pero sería importante también hablar de cuánto ha incidido en los datos estadísticos de accidentes que se registran en la provincia la violación del derecho de vía de los conductores. Sí, cómo no. Decirte que en la provincia de Granma en el cierre de enero o mayo han ocurrido 138, con 16 fallecidos y 160 lesionados. Ha habido una disminución en los tres indicadores, con menos 35 accidentes al tránsito, menos 4 fallecidos y menos 76 lesionados. Los municipios que además han incidido hallamos, seguido de Manzanillo, de Jiguaní y Río Cauto. Las principales violaciones, ya lo comentaba, es el derecho de vía. De esos 130 accidentes, 43 han incidido en el derecho de vía. También decirle que los horarios que más inciden es el de las 12 del día hasta las 9 de la noche. Y también los días de la semana, los lunes, seguido de jueves, domingos y sábados. Comentarte sobre el tema del derecho de vía, que es el que más ha incidido en todos los accidentes del tránsito, seguido de no respetar o seguir, no cumplir con el tema de las distracciones, que no presta la debida atención al control y dirección del vehículo, los adelantamientos indebidos y las violaciones del peatón. Aquí le propongo detenernos un momento. O sea, la que más incide es la violación del derecho de vía. De ese aspecto vamos a hablar en los próximos minutos. Pero, ¿cuáles son las otras que más inciden? No prestar la debida atención a la conducción del vehículo. Las distracciones que habla por celular, manejar con una sola mano, no atender en ese momento que usted va conduciendo, que es la responsabilidad que lleva, no solo de usted y de los demás, porque vas conduciendo. Y entonces es una responsabilidad que usted va asumiendo en ese momento de conducir. Y entonces no vas prestando la debida atención. Fíjese, hablar por el celular. Hay quien usted lo ve en bicicleta, en motorina, conduciendo un auto, hablando por teléfono. Ahí usted no le va prestando atención a la vía. Pero está dejando de usar una de las dos manos para la conducción del vehículo. Esa es una. Pero hay otra, muy común sobre todo en los conductores de bicicleta y de ciclomotores, que son los audífonos. Esto no está permitido, ¿eh, Mayor? Así mismo. La ley 109, en el artículo 102, regula que está prohibido usar audífonos a la hora de conducir. Por lo tanto, es una violación del bien. Que incide en no prestar la debida atención al vehículo. Exactamente. ¿Las otras causas? El adelantamiento indebido y las violaciones del peatón. ¿Violaciones del peatón? Del peatón. ¿Cuáles son algunas de las violaciones del peatón? Bueno, la primera es no cruzar la vía por el paso peatonal. Habiendo el paso peatonal, usted lo ve aquí, por lo menos en la ciudad de Bayamo, que hay en el tramo del hospital Carlos Manuel de Céspedes, que no lo utilizan o a veces lo utilizan, pero ven que el carro, aunque debe disminuir la velocidad porque está el paso peatonal, está señalizado correctamente, pero a veces el carro ya está en el paso peatonal y se lanzan. Usted tiene prioridad, pero debe esperar que ya si el carro viene por la vía, no lanzarse porque al final usted es el más vulnerable, por lo tanto lo van a chocar. Cruzar la vía, debe hacerlo por las esquinas, no se hace por las esquinas, lo hacen de forma diagonal, que es de forma recta. A la hora de cruzar, si no le da tiempo, debe quedarse en el centro de la vía o en el eje central de la vía para esperar que pase el vehículo. Es otra de las violaciones que incide y también los mayores ya de avanzada edad que no tienen la capacidad ya de reacción exactamente y por lo tanto se lanzan sin ver la velocidad de distancia que viene el vehículo y entonces también puede ocurrir el accidente del tránsito. Vamos a hablar de la violación del derecho de vía mayor. Bueno, el derecho de vía o prioridad de paso es el que tiene usted ante otro vehículo en una intersección o un estrechamiento de vía. También existe la prioridad en vías de igual categoría donde no existe señalización, se aplica la norma general que es la regla de la derecha. Tiene prioridad el vehículo que circula por la extrema derecha. También cuando usted se aproxima por una vía de un solo sentido y va a cruzar una vía de doble sentido, tiene prioridad el que viene por la vía de doble sentido de circulación. Al igual también que usted viene por una vía no pavimentada y va a incorporarse a esa vía pavimentada, tiene prioridad el que viene por la vía pavimentada. Y también cuando usted va y se acerca una señal de pavimentada, la regla dice que usted debe parar en la vertical de la señal, buscar visibilidad y entonces es que puede cruzar. Y cuando también existen las señales de ceder el paso, también ya lo dice la señal, ceder el paso a los vehículos que se aproximan por la vía que usted pretende incorporarse. Por lo tanto, no es parar, pero sí cerciorarse que no venga ningún vehículo. Y las señales también del semáforo, que cuando usted va a cruzar un semáforo, tiene que tener en cuenta las luces. La luz roja es obligatorio de tener la marcha. La luz amarilla, que los vemos muchos de esas violaciones y por eso ocurren los accidentes, les va a prevenir que se va a hacer un cambio de luz. Por lo tanto, hay que hacer los choferes, lo que hacen es acelerar el vehículo, que lo que dice la norma es disminuir la velocidad y parar. Y entonces la luz verde es la que le da la prioridad de paso. Mayor, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos estos minutos aquí en la revista Frecuencia 12. con estos datos relativos a la accidentalidad en Granma en el periodo de enero hasta el cierre del mes de mayo y también ayudándonos a reflexionar un tanto en cuanto al comportamiento nuestro en la vía. Y digo nuestro porque de alguna manera todos hacemos uso de la vía. Como conductores, como peatones, o sea, somos activos, entes activos en la circulación vial, en algún que otro momento en las carreteras y calles de nuestras ciudades y municipios. Gracias Mayor por haber estado con nosotros.